A lo largo de estas dos semanas ha salido bastante información de Dragon Ball, ya sea la película Dragon Ball Super o Dragon Ball Heroes, y en esta ocasión como es costumbre también te traemos la recopilación de todos estos datos. Así que comenzaremos con lo que hay poco material, lo que sería para el nuevo manga de Dragon Ball Super. En la mañana del día de hoy salió el primer borrador para el nuevo capítulo, en esta ocasión tenemos a Goku siendo pateado por gas, esto siendo de las primeras 8 páginas, ya que normalmente es lo que se nos muestra. Además de que seguramente la primera mitad será Goku teletransportándose a diferentes lugares con gas persiguiéndolo, para que este último se confíe y Goku lo pueda llevar a ese lugar donde verdaderamente lo quiere llevar al final. En la imagen podemos ver que gas lo patea de una forma tan fuerte que le hace sangrar el brazo, cosa que en el manga también está bastante sangriento últimamente, desde la transformación del mega instinto y esta pelea con Granola y los demás. Que hablando de eso, las páginas a color del manga de Dragon Ball Super también van saliendo, estas muestran la pelea de Vegeta contra Granola y en esta vemos en todo su esplendor el mega instinto, con sus colores oficiales, así mismo con un coloreado bastante increíble. Y como ya mencionamos, una batalla bastante sangrienta por parte de Vegeta y Granola. Estas páginas cuentan desde el inicio cuando Vegeta se transforma, hasta el punto que la batalla va avanzando y tornándose a favor de Granola, ya que se puede ver el gran esfuerzo que hace Vegeta, incluso la mordida. Y al final cuando lanza el último ataque intentando derrotar a Granola. Y eso es todo lo que hay de Dragon Ball Super de momento. Ahora pasemos a la película de Dragon Ball Super Hero. Toda la semana pasada después del trailer hubo bastante información y ahora iniciamos con mucha más. Nuevas ilustraciones, primero de Ultimate Gohan junto con Pan. Después tenemos a Picoro cargando su ataque más fuerte que lo hemos visto utilizar contra Cell y contra Moro. También a Gama 1 y finalmente a Manguenta y Carmine. Un cartel publicitario de la próxima película también ya ha sido colocado en diferentes puntos de Japón. Igualmente la publicidad viene de diferentes formas. Este cartel cuenta con el póster que sacaron hace una semana. Mientras que también viene en forma de folletos. Estos en las estaciones de tren, puestos de revista y demás. Cuenta con las imágenes promocionales que fueron apareciendo con todos los personajes anunciados hasta la fecha. También se anuncia la compra de los boletos. Algunos carteles en cines y demás. Y también algunas personas ya han subido su fotografía comprando los boletos. Los cuales vienen acompañados con algunas carpetas e ilustraciones. Y hablando de los boletos, recuerden que había unos boletos de más de 1.80. Más concretamente de 2 metros 40 con un coste de más de 200 dólares. Y de estos ya fueron vendidos más de 220. Hasta el momento que estoy grabando esto, aún quedan más de 550 a la venta. Junto con todos los productos que han salido hay unos que pueden hacer spoiler. Primero tenemos a los peluches para esta nueva película. Primero Ultimate Gohan. En su versión de peluche. También tenemos a Gama 1 y Gama 2. Y un personaje adicional que no se había visto hasta hace algunos días. Este personaje se llamaría Penenco o Pinenco. ¿Podemos ver que es una especie de pingüino con una corbatita? El papel de este hasta donde se sabe es ser un regalo aparentemente de pan hacia Picoro. Ya que según su ficha de personaje es un peluche que se encuentra en la casa de Picoro. Así que lo más seguro es que sea un regalo justamente de pan hacia este último. O tal vez sea el villano final. ¿Quién sabe? Se presume que la siguiente semana tendremos más información acerca de la historia. Que de hecho ya esta semana te subimos información de la transformación de Picoro. La nueva y posible transformación de Gohan. La historia resumida de la película de lo poco que anunciaron en la página oficial. Entre varios detalles más. Así que esperemos esta siguiente semana vengan con más información. Ahora finalmente para Dragon Ball Hero es el siguiente capítulo de Dragon Ball Heroes saldrá el próximo mes. No hay mucho más que esto. Salvo que el manga de este primer capítulo del torneo multiversal ya ha salido. En unos días te traeremos videos específicamente de este manga que fue bastante interesante. Ahora con los productos, como siempre, las buenas figuritas que nunca faltan. Y Chibankujis que saldrán en mediados de julio de 2022. La primera que vemos es una de la película de Broly. Del regreso de Broly específicamente. En esta podemos ver a Gohan y a Goten realizando el Kamehameha familiar. Bueno, el familiar sería con Goku y creo que este lo llaman Kamehameha de hermanos. Esto contra Broly. Las figuras obviamente se venden por separado. También vienen un par de figuras de Cooler. Las cuales serían Cooler en su estado de forma final y Metal Cooler. Tarles. El cual como siempre viene acompañado de su confiable fruta del árbol del poder. Y finalmente tenemos a un Yanemba. Acompañado después por un Bills. Esas serían las de Julio. Y simplemente las restantes serían un restock de Goku y Vegeta Super Saiyan Dios. Y un Broly Super Saiyan legendario clásico. Fuera de eso serían las figuras de Goku y Vegeta Super Saiyan 4. Y sería todo lo que tenemos de mercancía de Dragon Ball. Ahora bien, en la revista Beyond también han salido algunos scans interesantes. La primera página viene cargada de toda la información de la película hasta la fecha. Los trailers que han salido. Los scans de información del estreno y donde comprar los boletos. Claro que es únicamente para Japón. La siguiente imagen es más interesante porque corresponde a Dragon Ball Heroes. Y la saga actual del torneo multiversal entre líneas temporales. Aquí tenemos a la Kaioshin del tiempo antigua. En la parte superior. También tenemos en medio a Goku. A la derecha Bardock encapuchado. Y a la izquierda el Namekiano que... Todavía no sabemos su identidad pero seguramente será un Super Namekiano. Y aparentemente por el color también será de color amarillo. Quizá como el de la película de Hero con la transformación de Piccolo. Y a los lados también vemos a Noe D.B. Las mascotas de Dragon Ball Heroes o las imágenes principales. Aunque solamente vida aparece en el logo de Super Dragon Ball Heroes. Ambos cuentan con el Ultra Instinto Señal. La siguiente página es un poquito más interesante. Pero también tiene sus limitantes. Este corresponde a una promoción para los productos de estampitas. Para Dragon Ball Super Super Hero. Estas galletitas creo que ya te trajimos un video hace más de un año. Quizá año y medio. Donde abríamos paquetes de galletas. Y nos salían estas diversas estampillas. Las cuales en la parte de atrás vienen con información de los personajes. De hecho así es como supimos que el nivel de poder de Broly recién nacido en la película de 2018 se mantenía en los 10.000. Y estas han ido constantes desde que apareció Dragon Ball Super. Han ido cambiando y agregando tanto las películas, la serie y actualmente la nueva película. Y no son exclusivas de Dragon Ball sino que también de diferentes animes como One Piece y entre otros más. Esperemos que estas también den información adicional cuando lleguen al público en general. Estas son simplemente galletas con stickers coleccionables. La siguiente página es un tanto interesante también, pero no tiene mucha información. Más que unas cuantas imágenes de nuevas cartas de Dragon Ball Heroes. Y a Trunkseno en la parte de atrás. Estos serían Broly, Super Saiyajin, Legendario o Zero. O más bien a punto de pasar al fase 4. Y también tenemos al Namekiano. Que está en Dragon Ball Heroes actualmente. Que no sabemos si es una fusión o algún otro personaje. Pero es un Namekiano fusionado en apariencia. Así que bueno, eso sería todo en cuanto a este video de noticias de Dragon Ball. Espero te haya gustado. Si es así no olvides dejaros tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás. Y así no te perderás ningún nuevo video referente a la película y tus series favoritas. Y nada, un abrazo con cariño de Black. Y hasta la siguiente. Los quiero. Chao. Chau. 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 Chau.